Y estos son los zapateados engabronados de la cana musical, oye Y ahora si mi compañero, y que se oye a la bota Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo, por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me está diciendo, no muerdas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Y así me lo dijo mi morenita Que me está diciendo, que besa, que besa la condenada Y que ese mordisco no sabe nada Y así me lo dijo mi morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Oye nomás Y báinele morenita Y échale chingazo de salada de musical Surco Y lo que nos salve la arborita Y zapato y el alba Mírame, 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 quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo, por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me está diciendo, que muerdas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Y así me lo dijo mi morenita Que me está diciendo, que besa, que besa la condenada Y que ese mordisco no sabe nada Y así me lo dijo mi morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo, por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me está diciendo, no muerdas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Y así me lo dijo mi morenita Que me está diciendo, que besa, que besa la condenada Y que ese mordisco no sabe nada Y así me lo dijo mi morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me bésame morenita